Sentí, estuvo muy fuerte en Campeche, que era muy conocido por su trabajo empresarial y artesanal porque él es un molesto, pero no lo habíamos visto en política y hoy ha crecido en política. Así es, pero Sixto Cuevas es un referente político. Él tiene por sí solo un capital político y ahorita que tuvo la oportunidad de participar en política, pues avanzó mucho. De los pocos candidatos que entrevistamos, tú eras el gobierno para aquel entonces, cuando todos estabas entrevistando, Sixto Cuevas destacó por una postura muy buena. Educación y Cultura